¿Qué tal amigos de La Pelota en el fondo? Qué gusto saludarlos. Ya estamos nuevamente aquí iniciando esta etapa, como les había dicho, con entrevistas, comentarios, por supuesto, algunos reportajes. Y quiero reiniciar la etapa de entrevistas con una muy especial porque tengo el gusto de regresar a un canal deportivo que es High Sport, donde mi querido José Forzán, compañero de muchas, muchas aventuras, me ha invitado a participar con él. Sin embargo, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, la gente quiere saber qué es High Sport y por eso hemos invitado al buen José, parte medular, cabeza de esta nueva aventura, para que les explique a ustedes y sepan cómo encontrarnos y dónde encontrarnos. ¿Cómo estás, José? Qué gusto. Bien, Raúl, muchas gracias por la entrevista, el espacio, tomarme un abrazo, ¿sabes? Te lo he dicho muchas veces, siempre te lo voy a decir, que te quiero mucho, te agradezco todo lo que me has enseñado en estos años. Y bueno, como dices, ahora, pues, emprendiendo en los últimos 15 años que he estado emprendiendo de forma independiente y ahora que tenemos esta oportunidad y qué mejor que sea un canal de deportes, que es lo que nos gusta, empezar esta empresa, como tú dices, que se llama High Sports. High Sports. Estaremos a partir del lunes 24 de enero en Total Play, en el 517 Total Play. Ahí nos van a encontrar por el momento. Obvio, pues, vamos a buscar ir a otras plataformas, pero los que han confiado en nosotros, los que nos han abierto la puerta, pues, es Grupo Salinas a través de Total Play, Raúl. En el 517 a partir de este lunes. Perfecto, pues, ahí estaremos con mucho gusto en Total Play, entonces, en el 517. ¿Qué vamos a encontrar, este, Hussein, en este canal? ¿Qué es lo que nos ofrece High Sports? Bueno, después, este, independientemente de eso, hay que decir que vas a narrar fútbol, Raúl, y eso nos, nos, nos tiene muy contentos porque tú nunca lo vas a decir, pero necesitábamos una voz autorizada, necesitábamos una voz reconocida, con mucha experiencia, y obviamente estará Raúl Sarmiento con nosotros. Tenemos, ¿por qué Raúl Sarmiento? Porque tenemos partidos de la Liga de Expansión, hicimos un acuerdo con Liga MX, entonces, tendremos algunos partidos entre semana, tendremos el partido de los domingos, también, el que se juegue, que se juegue con Liga de Expansión, y, a lo largo del año, la liguilla y la final, también, de esta, de esta Liga de Expansión de, de Liga MX. Tendremos, para cubrir la cuota de fútbol, Liga Premier, que es la segunda división de la Federación Mexicana de Fútbol, Liga Premier, y, pues, hasta ahí, no queremos ser un canal de fútbol, este, además de que no tenemos el dinero para hacer un canal de fútbol, este, yo creo que la gente, Raúl, tú eres hombre de, de medios de comunicación de toda la vida, la gente también quiere ver otras cosas, y es un poquito lo que también nos hemos preocupado, entonces, vamos a tener NCAA, esta, esta Liga de Estados Unidos, con voleibol, con básquetbol, con fútbol, con fútbol americano, con gimnasia, vamos a tener un programa de golf, también, vamos a tener esta semana que arrancamos las finales del torneo panamericano de hockey sobre pasto, vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener, este, programas unitarios, obviamente, que se producen en la casa, con, de entretenimiento, de entrevistas con mujeres exitosas, historias alrededor del, del deporte, reportajes, o sea, vamos a tratar, los que hemos estado en otra televisora, de pronto dicen, no sé, un Enrique Burak, ¿no? Dice, es que siempre hablan de fútbol, bueno, pues es que la televisora vive de eso, ¿no? La televisora gasta mucho dinero en eso, y tiene que sacarle jugo a esas propiedades, nosotros vamos a tratar de hacer, obviamente, cosas de fútbol, porque vivimos en un país futbolero, este, pero vamos a intentar darle a la audiencia otras cosas, que hay para todo, Raúl, mucha gente diría, no, es que a todos nos gusta el fútbol, no, ya hoy, con la apertura de los medios de comunicación, hay para todo. Sí, así es, así que, pues, este, este es un canal que va a pasar veinticuatro horas, o sea, deportes veinticuatro horas, valga la comparación, sin querer entrar en competencia ni nada, va a ser como un canal de XPN, o como un canal de Fox. De hecho, vamos a estar en la programación, van a poder, vamos a estar entre Fox 2, luego va a venir High Sports, y luego va a estar ESPN 3, en esa, así nos puso Total Play. Después de nosotros, pues, hay otros canales, obvio, pero si lo quieres ver así, Raúl, y ese es un, un compromiso bien interesante. Realmente hay canales de deportes que es TUDN, Fox Sports, ESPN, algunas cosas que hace IM Sports, y nosotros. Entonces, también es un compromiso el hacer las cosas con calidad, el hacer las cosas de una forma seria, este, no tenemos la estructura de los otros canales, la verdad es que también es gente que, que nos ha ayudado, se ha acercado también para felicitarnos, para atendernos la mano, y yo creo que todo eso suma, suma la industria del deporte, ¿no? Perfecto. En lo particular, tendré un programa por ahí, varios días a la semana, donde yo sí voy a hablar de fútbol, porque este. Pues sí. Además de narrar, que me va a dar mucho gusto narrar los partidos de la Liga de Expansión, y ojalá en poco tiempo sea Liga de Ascenso, me daría un gusto enorme, pero bueno, por lo pronto a los amigos de la Liga de Expansión será un placer, y claro que los de la Liga de la Segunda División, la Liga Premier, este, no me niego a que por ahí nos colemos con algo de Tercera División, que arranca ya en estos días, o sea, muy bueno para, este, darle desarrollo y crecimiento al fútbol, de estas ligas profesionales, no son amateos, y este, y ese programa, platícanos para que la gente sepa, ese que se llama Puro Fútbol. Bueno, este programa, vamos a decirlo así, que es nuestro bastión del fútbol, como bien dices, en donde un personaje recurrente vas a ser tú, este, vamos a tratar de rotar a todos la, todos los personajes de fútbol ahí, para escucharlos a todos, pero va a ser de lunes a jueves, a las nueve de la noche, ¿no? Este, también lo vamos a tener los días domingo, ¿por qué viernes y sábado no? Porque tú lo sabes que hay mucha actividad, hay, por ejemplo, la próxima semana tenemos dos partidos de expansión, tenemos Atlante Tapatío, y también vamos a tener Tapatío contra Tampico Madero, de Liga Premier tenemos Lobos contra Inter Playa del Carmen, tenemos el Tecos UDG, este, el lunes va, te van a poder escuchar junto a César Martínez, que también fue compañero de nosotros en Televisa, en el Monarcas Rayados, este, vamos a tener a José Manuel Guillén, que es voz oficial de la triple A con Lucha Libre, y el producto este que también estamos lanzando, Raúl, que se llama High Insight, en donde podemos escuchar la narración, pero tener aficionados, tener la participación de la gente de las redes sociales, un invitado, y esta semana es bien importante, porque hay dos partidos de selección nacional, y también vamos a estar haciendo cosas alrededor de esto. Perfecto, José, pues esa era la intención, eh, juntos, este, decirle a la gente dónde vamos a estar, repetimos, canal 517 de Total Play, a partir de lunes, todos los días, a todas horas, ahí estamos. Sí, sí, si lo sintonizan el domingo a las cero horas, van a haber siete horas de espoteo, que no se asusten, este, y a las siete de la mañana, arrancamos con un contenido que se llama High Energy, de fitness, por si lo queremos prender, y este, después de haber regresado de la, de la cuesta navideña, y de enero, los que lo quieran prender, yo no lo voy a hacer. Nos hace falta, eh, nos hace falta. Yo no lo voy a hacer, pero los que lo quieran ponerse a hacer ejercicio, y después de ahí, bueno, pues ya, nos vamos a arrancar con toda la, la programación, Raúl. Perfecto, pues está muy claro, está como para verlo, y ojalá, ojalá nos, nos, este, acompañen en esta nueva aventura con José Fosano. Muchas gracias. Es una serie de especialistas. Le recomiendo también este, eh, eh, Inside Sport, ¿se llama? High Inside. High Inside, ok, porque ahí vamos a tener grandes momentos de fútbol, eh, o de otros deportes, no sé, cuando menos de fútbol sí, con gente que lo vivió, y que recuerda momentos extraordinarios, y anécdotas, y, y se van a enterar de cosas que no se sabían, de veras, este, ya tenemos la posibilidad de haber grabado algunos, y, y están extraordinarios, porque hay anécdotas, este, este, y cosas que, 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 que nadie había dicho, ni que aquí, al paso de los años, se recuerdan, y, 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 este, y están, están muy buenas, eh, esas anécdotas, y muy buenos esos programas, así que, ¿esos qué día van a pasar? De hecho, ese, ese, ese partido que tú dices, que es el México-Bulgaria, del México ochenta y seis, que lo grabaste con, eh, Manuel Negrete. Sí, señor. Lo vamos a transmitir el lunes a las dos de la tarde. Entonces, ahí, ahí lo van a poder ver, y también, Raúl, el fútbol femenil, le vamos a dar mucho punch al, al fútbol femenil. Ah, qué bueno, qué bueno. Para el fútbol femenil, ¿a quién tienes? Está Liliana Sánchez, y Diego Sánchez. Liliana, que ya tiene muchos años, este, cubriendo fútbol femenil. De hecho, el primer programa estará Mariana, que es la directora general de la, de la Liga Femenil. Estará como madrina, Mariana y Leo Cuella, que, por cierto, lo vi, y le, 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 le platiqué que hablábamos de él y sus zapatos blancos. Ya me dijo, fue en el setenta y tres. Bueno, yo no tenía por qué mentirte. No, 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 yo no había nacido. Pero como yo no había nacido en ese, ese año, yo soy del setenta y seis, Raúl. Bueno, está bien, voy a decir que está bien. No, ya te pones a Martínez, pero en fin. Oye, invitamos a Tepichín también. Invitamos a Lalo Tepichín también, con personajes de comedia. También vamos a tener la vis cómica en los programas. Muy simpático. Pues muchas gracias, José. Ahí está hecha la invitación. Jai Sport a través de, ah, nomás les deja decirte que Manolo Negrete habló de cosas que pasaban en el ochenta y seis. Y aceptó que de repente Hugo Sánchez se convirtió ahí en algo muy especial, ¿eh? Lo voy a ver. Y explicó, explicó cómo que el gol, que el gol histórico se debe a un error de Javier Aguilón. Pues sí, porque como que la rebana raro ahí, ¿no? Bueno, pues ahí te lo va a explicar él. Ok. Y tú ves la foto del gol y te va a explicar exactamente por qué en qué se equivocó Javier. Y por qué no festeja tan grande, porque sabe que se equivocó y que se la corrigió Manuel. Oye, ¿y no dijo que en el festejo por qué le da un zapé? Pues por eso, porque estaba enojado, porque no devolvieron ya. Oye, y que nos sigan en las redes sociales. Vamos a tener página de internet, hi-sports.tv. Vamos a tener Facebook, Instagram, YouTube, canal de Twitch para los gamers, los que están metidos en los videojuegos. Vamos a tener TikTok también. Ahí sí no me gusta. Ah, Raúl, por Dios. No, yo no voy a bailar ni hacer un bailecito, hombre. ¿Qué tal si es chicle y pega? Y dejamos el canal y los dedicamos. Igual me voy con el matador Luis Hernández. Exacto. Bueno, ahí los que tengan que hacer TikToks, pues que los hagan. Vale. Gracias. Gracias, entonces, a partir del 1 de julio, en el 507 de Total Play, estaremos en Jadisport. Gracias, Juguay, mucha suerte. Gracias, un beso a Laurita, que afortunadamente se parece a su madre, está muy guapa. La productora de este canal de la pelota. Gracias. Abrazo, Raúl. Gracias. 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 Gracias.